Hola, 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 soy Ignacio Tona Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, mi prima del torneo Por el saludante Hola 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 Año del 81, bailaron a la cordada, que aprendí el antiguo muerto, al baldido Ignacio Parra. El 16 de septiembre, tocó por casualidad. Y que llegaran a prenderlo, con orden de autoridad. Y se le da la partida, Ignacio Vetez con él. Y ahora buscando al gobierno, te puedes comprometer. Se fue con rumbo a la sierra, se aportinó a la bajada. Así es lo blanco, certero, con el jefe de cordada. Música Cuando cayó el cabecilla, todos los de la cordada. Dispararon sobre parra, una descarga cerrada. Música 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 He venido a celebrar, el 16 de septiembre. Música 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 Música